¡Suscríbete al canal! Conoceremos el camino de Paraguay rumbo a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. ¡Comencemos! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Este es el último video que subimos en el año 2021. Les deseo de todo corazón que tengan un gran inicio de año, que todos sus deseos se hagan realidad, que todos sus proyectos se puedan materializar y que sobre todo sea un año feliz para todos. Desde aquí, mis mejores deseos. Esta historia la han pedido desde hace mucho tiempo y la verdad me parece muy interesante poderlas compartir con todos ustedes. Si no me siguen todavía en mis redes sociales, les recomiendo que lo hagan porque tenemos contenido bastante interesante. Les dejo mi Facebook en pantalla, les dejo mi Twitter en pantalla, les dejo mi biblioteca con este tipo de videos aquí arriba y les dejo mi Instagram para que me sigan y me hagan todas las sugerencias que ustedes quieran. Sin más que decir, comencemos con esta historia. Antes de iniciar con esta interesante historia, los invito a que conozcan una excelente manera de aprender inglés. Y Now Courses está diseñado para que aprendan a su propio ritmo y con resultados totalmente garantizados. Dejo en la descripción del video los enlaces y correos de contacto para comenzar a aprender inglés de una forma sencilla y entretenida. Ahora sí, continuamos. A diferencia de los mundiales y copas américas, el historial de participaciones paraguayas en los Juegos Olímpicos, obviamente en la categoría de fútbol, es bastante corto, ya que solo cuenta con dos presencias. Aunque parezca loco, esas dos presencias marcaron un gran precedente para el legado del fútbol guaraní. Paraguay, teniendo muy pocas chances de clasificar una olimpiada, disputó el Preolímpico de 1992, celebrado justamente en territorio guaraní. Los paraguayos se enfrentaron en la primera ronda a las escuadras de Perú, Colombia, Venezuela y Brasil. Los paraguayos habían mostrado un nivel bastante decente en el arranque, pero que dejaba cierta preocupación al derrotar a Venezuela con apenas un gol. A pesar de caer frente a su similar de Brasil por la mínima, Paraguay estaba recién calentando y nadie pensaba que en el segundo cotejo caería una auténtica lluvia de goles. En toda la partida, más de 26 mil personas presionan la selección brasileña en el estadio. Después de la lluvia de pedras, Elivelton recibe el golpe más violento. Va al chão, llora y sangra. Frente a los peruanos, los paraguayos entraron en estado de gracia al aniquilar a la blanquirroja con 7 goles. Los paraguayos querían ir a la olimpiada a toda costa y deseaban romper con el orden establecido. Frente a la selección Colombia, Paraguay se guardó sus fuerzas, puesto que la clasificación a la ronda final estaba más que sellada. Una igualdad a 0 goles hizo posible que la albirroja comenzara a soñar con su primera participación en las olimpiadas. Los paraguayos fueron emparejados con las escuadras de Uruguay, Ecuador y Colombia. Había llegado el momento de brillar para la albirroja. El primer encuentro fue de saldo positivo para Paraguay, gracias a una victoria de un solo gol sobre los ecuatorianos. La garra guarani estaba más prendida que nunca y quería asegurar la clasificación en el segundo encuentro. Frente a los colombianos, los paraguayos ya no fueron tan piadosos y finalmente terminaron llevándose el encuentro por un solo gol. El defensor es el Chaco, rugió más que nunca y los boletos a Barcelona ya estaban en la bolsa. Fue uno de los momentos más gloriosos para el deporte paraguayo. El defensor es el Chaco, estaba a reventar. La hinchada no dejó de alentar con el corazón a su selección y la ansiada clasificación cayó como regalo del cielo. Paraguay de una vez por todas clasificó a los Juegos Olímpicos. Paraguay, 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 campeón, 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 campeón de América, Paraguay campeón del torneo solímpico, Paraguay campeón, señores, y ahí está la imagen, el abrazo, ahí está el estadio de pie, este tipo de ronco larga, muy cantado. Paraguay, un padre, un padre, un padre, un padre, todo el pueblo paraguayo. El andar paraguayo en tierras catalanas superó completamente las expectativas y sin duda marcó un granito para la historia del balompié guaraní. Paraguay fue emparejado con las escuadras de Suecia, Corea del Sur y Marruecos. Paraguay estaba lista para trascender. El arranque de Paraguay quedó a deber gracias a una descafeína de igualdad aún tanto frente a Suecia. A pesar de lo gris y aburrido que fue el resultado, para los paraguayos representaba un área de oportunidad para irse a frente en el segundo cotejo. Arque del Sur y Paraguay se miraron a la área de metros. en Valencia. Ambas escuadras no se hicieron daño alguno y Paraguay estaba obligado a vencer a Marruecos para clasificar a la ronda de cuartos de final. Teniendo consigo las esperanzas y sueños de todo un país, Paraguay sacó a relucir la gloriosa Garra Guaraní. Un resultado de 3 a 1 sobre los marroquíes le devolvió la vida a Lali Roja y le dio el empuje necesario para seguir luchando por la gloria olímpica. Un conocido de todos los santafesinos, especialmente los hombres rojo y blanco y si no me equivoco ahí convierte Nefa. Si se pudo ver la nueva regla, el defensor no le puede dar el paso atrás al arquero, únicamente lo puede hacer, y deriva en un gol paraguayo precisamente, con el pecho, la cabeza o uno de sus mullos. Lo hizo hacia atrás pero el arquero no puede agarrar la pelota con la mano. El descuento marroquí 3 a 1. Si el arquero agarra la pelota con la mano... Paraguay se ubicó en el segundo puesto de la tabla general de posiciones. Era el momento para que la Lali Roja se hiciera respetar ante los ojos del mundo. Sin embargo, una selección que suele regalar buenas campañas como gana, fue la que dilapidó toda posibilidad paraguaya de alcanzar un lugar en el podio olímpico. Un tristísimo resultado final de 4 a 2 acabó con el sueño. Nadie creía que tendrían que transcurrir 12 años para volver a gritar goles paraguayos en las olimpiadas. ¡No, es el segundo! ¡Es el segundo! ¡Es el segundo para Ayou! ¡No, es el segundo! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡What es el finito como? ¡Oh, El último intento de Paraguay por clasificar de nueva contra los Juegos Olímpicos fue el Preolímpico del año 2000, celebrado en Brasil. Los paraguayos fueron emparejados con las escuadras de Perú, Argentina, Uruguay y Bolivia. Era un grupo difícil, pero con ciertas áreas de oportunidad para concretar buenos resultados. El arranque de Paraguay fue infructuoso y desastroso. Alcará manos argentinas por la cuenta de 3 a 1. Las cosas empezaron a ponerse muy feas para Paraguay y era necesario un cambio de estrategia para el siguiente cotejo. ¿Por dónde se estará moviendo Kufré? Kutcher tiene ganas de meter el centro. ¿Por dónde estará Kufré? Aquí aparece Kufré y el empate de la Argentina. El centro viene pasadito, llega Placente. Y ahí está León. A ver la definición, le veo. Aquí está Biagini, Biagini. Y la Argentina que se ponía 3 a 1. Las cosas temporalmente volvieron a la normalidad al derrotar a los bolivianos por 3 a 1. Paraguay volvió a respirar y para asegurar al menos la clasificación a la fase final era necesario derrotar a los peruanos. El encuentro entre Paraguay y Perú fue uno de los más alocados de todo el Preolímpico por la cascada de goles que hubo. La blanquirroja terminó por imponerse sobre los paraguayos con un resultado de 4 a 3. Paraguay estaba prácticamente eliminado. Uruguay le pegó el tiro de gracia a Paraguay con un solo gol. Las chances de clasificación se dinamitaron por completo. Paraguay terminó penúltima con apenas 3 puntos. Pasaron 4 años más para que la historia diera un giro completamente diferente. El torneo preolímpico del año 2004 celebrado en Chile fue el gran desafío para Paraguay en sus intentos de regresar a su gente la ilusión de colgarse por primera vez una medalla olímpica en el deporte rey. Todas las esperanzas se depositaron en un grupo de muchachos que buscaban colarse en las páginas historia del fútbol sudamericano. Los paraguayos fueron emparejados en el grupo A de la primera ronda junto con las escuadras de Chile, Brasil, Uruguay y Venezuela. El grupo era exigente y demandaba toda la seriedad del mundo para salir airoso. Paraguay no podía ceder terreno. El arranque de Paraguay fue bastante aparatoso al cargoleado a manos brasileñas por 3 a 0 en la ciudad de Concepción. El debut fue doloroso pero más temprano que tarde Paraguay se recuperó con una victoria de 3 a 1 sobre la minuto. Diego, ahí el Robinho, Galván, sufriendo pénalti, recebiendo pénalti, va para la braza, preparando el equipo de Maradona. Ninguém consegue saber por qué es más bonito, ¿viu? Frente al dueño de casa, Paraguay le hizo la pelea e intentó hacer claudicar al cuadro chileno, pero las cosas se fueron volcando en sentido contrario. Una apretada victoria chilena de 3 a 2 puso en serios apuros a Paraguay. Sin embargo, las cosas se normalizaron cuando los paraguayos vencieron a su similar de Uruguay por 2 a 1. Corre siempre Figueredo, la marca de Figueroa, notable lo de Figueredo. Figueredo buscando la derecha y gana y es el gol de Paraguay. Y es el gol paraguayo. Enorme jugada de Figueredo ante la marca floja de los chilenos y cuando no había llegado nunca, Paraguay. Foto y el gol. Foto y el empate. Y se abre la puerta de nuevo a la ilusión. Se estremece el evento de Collado. La carga es peligrosa y el gol paraguayo. La carga es peligrosa. Sorprendido todo el equipo chileno a través de la intervención de Torres. Y ahí lo viene. Leal abriendo la derecha para Figueroa. Figueroa y el desbord del centro de Figueroa. De esta forma y con bastante sufrimiento, Paraguay logró la ansiada clasificación a la ronda final con 6 puntos y en la tercera posición. Es aquí donde las cosas realmente legendarias y maravillosas empezaron a ocurrir. Los paraguayos fueron emparejados en la ronda final junto con las escuadras de Brasil, Chile y Argentina. La garra guaraní comenzó nuevamente a hacerse presente y Paraguay entró más inspirado que nunca para conseguir la clasificación olímpica. La venganza siempre se sirve en plato frío y Chile lo sabe más que bien. Los paraguayos, echando mano de su combatividad y garra, lograron poner las cosas en su lugar y derrotaron a los dueños de caza por 2 a 1 en suelo porteño. Levantando Emilio Martínez... ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL!!! ¡Seguro! ¡Lle pega el defensor! ¡Le pega! ¡GOL! ¡GOL! ¡Para mí, mi salva! ¡GOL! ¡GOL de Paraguay! No obstante, los argentinos estaban decididos a arruinarle el momento a los paraguayos Y qué mejor manera de hacerlo que darle vuelta al marcador Un 2-1 final obligaba a los guaraníes a derrotar a nada más y nada menos que a Brasil Soy a mi loco, ¡déjame! El filo salta es moremezo, soy el 살po ¡Déjame! ¡Déjame! Cuando todas las probabilidades y pronósticos se volcaban a favor de la canarinha, es aquí en donde ocurre lo imposible. Con todo en contra, contra un equipo que pertenecía a otra dimensión y con altas probabilidades de sumar una nueva presencia olímpica, Paraguay dio la campanada del torneo. No todos los días elimina Brasil de un torneo importante en sus etapas clasificatorias, sino que además aquella victoria regresa al Olimpo a los paraguayos. Con seis puntos plateados en la bolsa, Paraguay clasificó por segunda vez en su historia a los Juegos Olímpicos y qué mejor escenario para regresar que Atenas, la cuna de los Juegos Olímpicos que actualmente conocemos. Los paraguayos fueron emparejados con las escuadras de Italia, Ghana y Japón. A simple vista se veía un grupo hecho a la medida para Paraguay, pero representaba un enorme desafío, ya que ninguno de ellos se perfilaba como un rival sencillo. El arranque de Paraguay en Atenas 2004 fue bastante sufrido, pero lleno de momentos memorables, que sin duda quedarán para la posteridad. Una muy cerrada victoria guaraní sobre los japoneses puso en carrera a Paraguay para adueñarse del primer puesto de la tabla. ¡Gol! ¡Sí, sí! ¡Fue uno! ¡Va uno! ¡Va uno! ¡Ahí fue el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Donde para Paraguay! ¡Ajimérez, Ibai va, Jimérez, la tira al medio, contra Cardoso! ¡Gol! ¡Cuál es malo! ¡Ono que va! ¡Uno! ¡Gol! Cuando las cosas estaban dando, cuando los resultados acompañaban y cuando todo parecía estar servido en bandeja, Gana llegó para borrar una vez más la sonrisa de los hinchas paraguayos. Una derrota de 2 a 1 puso en aprietos a los guaraníes. Los pronósticos una vez más volvieron a fallar con aquella histórica victoria de 2 a 1 sobre los italianos. Todo Paraguay no cabía en sí mismo de la alegría y de la felicidad. Y gol, y gol, así es lo que ocurre en esta vida. Pocas veces se festejaban triunfos de esa categoría. La garra guaraní se lució en ese momento y Paraguay se colocó líder con 6 puntos. El verdadero torneo había comenzado para la Alguirroja. La ronda de cuartos de final tuvo todos los condimentos necesarios para un espectáculo de calidad. Y Paraguay lo sabe perfectamente. Frente a los surcoreanos, los guaraníes lograron una gran victoria de 3 a 2. ¡Pareiro! ¡Gol! 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 Y ahora la victoria de la Karésen. ¡Gol! 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 Y los propios paraguayos podían creer lo que estaba pasando puesto que se había logrado una histórica clasificación a la semifinal. Las posibilidades de colgarse una medalla olímpica crecieron estratosféricamente. Frente a una escuadra de Irak que también tenía ganas de romper con el orden establecido, Paraguay también mostró lo suyo. No pasó demasiado tiempo para que Paraguay tocara el cielo con las manos y se subiera en automático al Podio de la Gloria. Un 3-1 final catapulto a los paraguayos a la gran final. Curioso, ¿no? Esta vale, ya le cuento. Vive Cardoso, viene, viene, gol. Gol. Por izquierda va Pepe. Va Pepe y vale, vale, vale. Gol. Gol. Mantura aquí. Pepe para definir el palo de la herida. Gol. Paraguay de la final. Emad. Es buena esa, viene, gol. Gol. Que entierra esa frase. Ahí está Paraguay. Es finalista del torneo olímpico. Argentinos y paraguayos se volvieron a ver las caras, pero esta vez en instancias totalmente diferentes. Ya no se jugaba una clasificación olímpica, sino que se jugaba la vida por colgarse el ansiado y codiciado oro olímpico. Ninguno de ellos había tenido el honor de llevarse la primera precia dorada en el fútbol. En menos de 20 minutos, el destino de Paraguay estaba sellado. No había nada que hacer, puesto que Argentina se impuso en el marcador con el único gol del encuentro. Es en posición de 9. Vino el centro. ¡Tiene gol! Gol. Argentina festejaba su primera medalla de oro en el fútbol. Mientras que Paraguay, con mucho honor y con la cara en alto, enseñaba con orgullo su primera medalla olímpica en el deporte que todos amamos. Aquellos héroes guaraníes fueron recibidos con todos los honores en la ciudad de Asunción. Y hasta la fecha se siguen recordando con mucho orgullo esas épocas en donde la albirroja representaba la combatividad y la bravura de su pueblo. Es increíble lo que el fútbol es capaz de hacer cuando se trata de unir a toda una nación. Es increíble lo que un grupo de jugadores es capaz de hacer para darle a su gente una alegría y un motivo para abrazarse y festejar. Todo Paraguay vibró con aquella generación gloriosa que enorgulleció al deporte de su nación. Estas historias deberían ser tomadas como un ejemplo para que las futuras generaciones peleen por colocar a su país en lo más alto. Paraguay demostró en esos años que no existen los imposibles y que los momentos históricos suceden cuando se entrega todo en la cancha. Esta fue la historia de Paraguay en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Sin duda, una historia bastante interesante y fascinante, ¿no les parece? Si les ha gustado este video, por favor, compártanlo con sus amigos. Hagámoslo viral, hagámos que el algoritmo de YouTube recomiende esta historia para que más personas la puedan conocer. Les deseo todo lo mejor en este 2022. Esperemos poder ver un mundial fantástico y lleno de emociones, ya que estamos entrando en la fiebre mundialera. Y además de que en enero se juegan las eliminatorias. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Cambio y fuera. Dale, 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 dale a mi rota. Dale, 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 dale a mi rota.